Hola, hola, buen día. A ver, vamos ahorita a revisar cómo debes pinchar. Como te dije, esta moneda está ya un poquito pasada. Vamos a tratar de hacer el trabajo lo más prontito. Mira, entonces, por lo general, a esta altura, más o menos, de unos 30 a 40 centímetros máximo, empezamos a pinchar esta moneda. Sí, verás, aquí como está un poquito largo y quiero bajar el piso, tienes que tratar de que siempre esto se rompa solo manualmente. Mira, eso. Ahí estamos a tiempo. Ya. Sí, perfecto. Si ves que no te corto muy cerca de la yema, porque en caso de que esto se nos botrice, por cuestión de temperatura, falta de calcio, lo que sea, tenemos opción de coger, de curar. Si tú quieres, hacemos una pastita cúplica para cubrir. Sí, pero si das una buena fumigación de calcio con ginsiana, no hay ningún problema. Entonces, tenemos esta opción para no perder la primera presión. Y vamos a activar solo la segunda hojita. Sí. Si quieres, le arrancas o le dejas ahí colgada, como tú quieras. Ya. Sí. Ya, entonces, ¿qué pasa? El rato que tú me activas la segunda hoja, esta va a mandar la señal a la primera y a la tercera. Entonces, vamos a dejar aquí tres tallitos a producción. Ya. Sí, porque por lo general solo me cogen la primera y la segunda. Pocas veces sale la tercera. Pero como solo agobiamos la segunda hojita, tenemos la opción de poder lograr en estos dos. Bien. Sí. Por ejemplo, esta planta está un poquito delgadona, pero sí le podemos trabajar de una vez. Mira. Cuando tú ya trabajas esto, ¿qué pasa? El tallo empieza a engrosar. Sí. Así mismo. Solo vamos a desnucar la segunda. Entonces, date cuenta. Con este trabajito de desnucado, en la segunda, aquí sí le arranqué. Sí. Bueno, aquí también está para poder ver los amigos. Entonces, ¿qué pasa? Mira, tú empiezas a estructurar desde la parte baja. Sí. Uno, dos, tres tallitos a producción. Ya. Sí. Entonces, entre más bajito le estructures, es mucho mejor. Ah. Vas ganando desde pequeñito y le vas estructurando a la planta. Ya. Sí. Por ejemplo, acá en este otro lado, vamos a ver que esta está muy madurita. En este caso, sí, nos tocaría, pero ya con una tijera, ya está un poquito más complicado el trabajo. Pero, por ejemplo, acá en estas más cortitas, sí podemos hacer el trabajito. Mira. Ya. ¿Sí ves? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Así mismo, ve. Una parte altita. La idea es que tiene que romperse con la mano, no con una tijera. Ya, ya. Y la segunda. Mira. Entonces, tienes bastante trabajo, ve. Ya. En la de acá, la misma historia. ¿Sí? Ya. Las juntamos. Segunda hojita. Veo que estás lleno de bastante espino. Ante espino, es porque estás con estrés hídrico. Sí. Sí. Siempre que salen espinos mucho en la planta, es porque le está faltando agüita, ¿no? En todas las varillas. Ya. Ya. Entonces, por ejemplo. En la agüita. Exacto. Mira, aquí también, ve. En esta misma historia. Enlocamos la segunda. Y así te toca trabajar. Ya. Tratemos de bajarle bajito. Las que están ya muy altas, ya nos toca trabajar con tijera. Sí, porque el rato que queremos romper, vamos a lesionar más el tallito. Sí. Y en vez de hacer un bien, vamos a hacer un mal. Ya. Sí. Entonces, tienes todito. Entonces, esto para trabajar. Esto ya está para la manito. Y esto. Nos tocaría trabajarle con tijera. Con tijera. Nos toca sacrificar. Sí. Viéramos a empezar el trabajito hace unas tres semanas, hace unas dos semanas. Sí. Y listo. Pero todavía tenemos para trabajar enterito, ve. Adiós, amigos. Un pequeño video de cómo vamos a empezar a manejar eso pinche de esta manera. Un bendito a todos. Chau, chau. Chau.